Cosmos Vipinatus. Hola, bienvenidos al Rincón de Lucía. Hoy les voy a hablar de esta hermosa planta. La planta Cosmos es una de las plantas más hermosas que hay, con unas flores espectaculares con un colorido, que le dan un toque muy especial a cualquier ambiente. Tiene su origen en México, donde se encuentran la mayor parte de las especies. En Estados Unidos, Sudamérica y América Central. Aunque con las condiciones adecuadas se puede cultivar en cualquier lugar del mundo. La planta Cosmos fue introducida en Europa en el siglo XVIII. El auge de esta planta vino durante esta época, perdiéndose la popularidad en favor de otras flores más comunes por Europa. Pertenece a la familia de las Asteráceas, son plantas herbáceas de duración perenes o anuales. Las hojas están tan divididas que tienen un aspecto filiforme. Sus flores son parecidas a las margaritas. Pero más grandes siempre con el centro amarillo. Esta planta, florece desde principios de verano hasta el invierno. Que puede alcanzar como máximo un metro de altura, así que puedes tenerla tanto en interiores como en exteriores. Su propagación es por semilla, de lo cual su germinación de hogar a las dos semanas. La flor Cosmos es una planta elegante y con gran variedad de colores llamativos que pueden ser rosa, amarillo, blancas, naranja, lilas. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto.